Uno de los mejores fotógrafos documentales de nuestro país, Ramón Massach, que mostró la evolución de España a nivel social y político desde los años 50 hasta la actualidad, protagoniza la nueva exposición del Centro de Arte de Alcobendas. La selección de fotografías que incluye imágenes icónicas como la de un sacerdote de los 60 que para un gol en una portería ha sido realizada por el propio autor que se acercó además a la inauguración. Yo solo quiero decirte que estoy un poco emocionado, cosa que tampoco no conviene mucho para decir cosas. Me encanta estar aquí, os quiero mucho y nada más. Es una exposición de un genio de la fotografía española que tiene en estos momentos 90 años y que ha hecho el esfuerzo y también con muchísima ilusión para reunir 155 fotografías que son su elección para demostrar un poco lo que es su pensamiento con la fotografía y también su pensamiento con la vida. Pues tenemos fotografías que tienen una historia ya de casi 65 años o un poco más. Ramón Massach comenzó joven a fotografiar a la edad de 18 o 20 años y desde ese momento ha sido un fotógrafo no solamente con la cámara sino también con el corazón. Aquí podemos ver todo el desarrollo de lo que ha sido nuestro país en diferentes puntos pero tenemos representada prácticamente a toda la geografía española desde su Cataluña natal donde nació y allí tenemos también las fotografías de su infancia no hechas por él sino las fotografías del álbum familiar y después a partir de ahí pues es un seguimiento de lo que fue la cultura de lo que fue las costumbres de esa España que en muchos casos ya ha desaparecido. Hemos ido recogiendo también aquellas frases que durante su trayectoria fue condensando y escribiendo escribía poco pero escribía bien pues hay una de las frases que dice que la elección del modelo es una manera de proyección o sea él se está proyectando en aquello que está fotografiando y en el caso de las figuras que encontramos retratadas vemos ese posicionamiento de afecto ante el personaje. Por ejemplo tenemos una colección de fotografías de Luis Buñuel al que él admiraba mucho. Tenemos por ejemplo las fotografías de los pintores del grupo El Paso que él se identificaba mucho en esa modernidad que irrumpía en los años 60 y después tenemos también este retrato de Franco como bien decías que está haciendo también una proyección crítica sobre él ya que aparece con ese gesto autoritario del dedo alzado pero con la cara tapada. Sí, sí ha sido él además con muchísima ilusión el que ha ido integrando en la selección aquellas fotografías que consideraba importantes y rechazando también muchas fotografías que sorprendentemente eran fotografías muy conocidas y muy publicadas de su trabajo y otras fotografías que eran desconocidas o que no eran tan conocidas o tan publicadas en cambio la rescataba con muchísima ilusión y la señalaba además con muchísima intención. Ramón Massach es inconfundible su obra marca un antes y un después en el documentalismo español porque es capaz de mover es capaz de ver es capaz de innovar ve el reportaje de una manera diferente y además de eso consigue una línea de trabajo poco habitual tiene un movimiento de cámara y una manera de contar que lo hace absolutamente diferente y además en muchas de sus imágenes introduce la ironía que en su momento era algo absolutamente desconocido y no y no y no habitual y esa ironía esa doble visión se ve en la mayoría de sus obras sobre todo las relacionadas y realizadas entre los años 50 y 60 de esa españa un poco oscura y